Música Bueno y continuamos esta noche de miércoles, os lo decía hace un ratito, está ya con nosotros Daniel de la Rosa, ya como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo en Canal 54 y además yo creo que una presencia más que nunca justificada para aclarar, para explicar lo que ha sucedido en los últimos días y también para avanzar un poquito sobre el trabajo que tenéis sobre la mesa porque me consta que estas últimas jornadas, Daniel, están siendo también duras de cara a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Burgos y en definitiva el trabajo que a partir de ahora tenéis por delante, por comenzar, por lo que ya ha pasado, Daniel, de cara a este fin de semana, a esa sesión de investidura, el pleno en el que se elegía al nuevo alcalde y teniendo en cuenta todo lo que sucedía en las horas previas en las que Ciudadano anunciaba esa ruptura de las conversaciones con el Partido Popular, desde ese momento se sucedían además los comentarios, la incertidumbre en definitiva en la ciudad. ¿Cómo vivía el Partido Socialista y el candidato del PSOE esas horas previas a la sesión de investidura? Fue una sorpresa escuchar a la señora Bañeres, apenas 24 horas antes del pleno de investidura, como bien dices, decir todo lo contrario a lo que venía viniendo haciendo durante los últimos 15 días, que era mostrarse desde una posición, desde el consenso, hacia provocar bien un gobierno del Partido Popular desde su abstención o bien intentar confluir con otras formaciones como podía ser PSOE e Imagina para intentar una investidura distinta con un candidato a la alcaldía distinto. Bueno, pues el Partido Ciudadanos, la señora Bañeres, como bien sabéis, sale el mismo jueves por la noche anunciando que, si bien en un principio habían dicho que no querían formar parte de ningún gobierno, si bien en un principio habían dicho que ella no se iba a presentar para candidata a la alcaldía, esa misma noche, contra todo pronóstico y contradiciendo todo lo que nos habían venido diciendo hasta ahora, pues se propusieron. Bueno, ¿qué sucedió? Pues yo creo que sucedió una cosa que debemos evitar y es que se intentó engañar no solo a los partidos políticos con los que se ha venido hablando y dialogando tres reuniones mantuvimos con Ciudadanos, quiero recordar, una conjuntamente con Imagina, sino a la opinión pública, de una manera muy torticera, porque lo que hizo es lanzar un órdago que nadie entendió, dado que era un cheque en blanco, que por supuesto el Partido Socialista no iba a firmar en ningún caso. Nosotros no firmamos cheques en blanco a nadie. Y nosotros habíamos hecho un ejercicio de responsabilidad y de transparencia junto con Imagina a la hora de confluir en un programa político a desarrollar en los próximos años en el Ayuntamiento compromisos a corto, medio y largo plazo, al que le invitamos a la señora Bañeres a sumarse, pero desde su condición de partido menos votado en estas elecciones. Quiero decir, que aquí no se trataba de que nos sumáramos ella, nosotros, a su órdago, sino que ella tendría que asumir que había una fuerza ya bastante estable entre los dos partidos que representábamos a 13 concejales de 27 y a la que con su ayuda podríamos haber obtenido la alcaldía. Desgraciadamente no fue así. Ella decidió votarse a sí misma, excepto, ella digo Ciudadanos, excepto un miembro de Ciudadanos, mejor dicho, la señora Álvarez de Ulate, que es verdad que con su posición también contradijo el mensaje de cambio que venía diciendo esta formación durante toda la campaña electoral, pero por lo menos fue coherente con la posición mantenida por su partido durante las conversaciones en estos últimos 15 días. Daniel, yo no sé si pilló por sorpresa ese anuncio el jueves por la noche, si desde Ciudadanos se pusieron en contacto, en este caso con el candidato socialista, explicaron lo que estaba sucediendo en el seno de Ciudadanos, o a partir de ese momento y tal y como se vivió en el resto de la ciudad, esa incertidumbre también reinó en las horas siguientes hasta que se asimiló el mensaje que había lanzado esta formación. Bueno, yo intenté quedar con la señora Bañeres personalmente a lo largo del día del viernes, a pesar de ser fiesta, para que me explicara si se trataba de algo serio o simplemente es que era una salida de pata, como se acaba demostrando, para ver si nosotros de una manera incoherente e irresponsable íbamos a valorar siquiera poder votarla como alcaldesa en el seno de la corporación, en el pleno de investidura. Es que no me permitió ni siquiera reunirme con ella. Me llamó por teléfono para decirme, estate atento a la rueda de prensa y si te quieres sumar a nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer el sábado y ahí nos quedamos. Y lo mismo me pasó a Imagina. Yo creo que es muy poco serio y sobre todo ha sido un ejercicio de irresponsabilidad. Es una manera muy torpe de empezar. A la vista está que durante estos últimos días hay opiniones para todo, incluso en el propio seno de Ciudadanos. Cada día nos encontramos con una carta en los medios de comunicación sobre qué debiera haber hecho la señora Bañeres y cuál no. Yo espero que Ciudadanos se recomponga y espero que garantice desde su posición también esa estabilidad y esa gobernabilidad que nos merecemos todos los burgaleses dentro del ayuntamiento. Yo creo que Ciudadanos ahora mismo ha perdido casi toda la credibilidad que podría tener, pero yo no digo que en el futuro esta formación aprenda y podamos empezar a volver a hablar con ellos en serio. Centrándonos en ese sábado día 13, el Partido Socialista, tal y como avanzabas también por otro lado, Daniel, mantenía tu candidatura de cara a la investidura del nuevo alcalde en la ciudad con el respaldo en este caso de Imagina, que al final confirmaba que se sumaba a la candidatura socialista. Destacaste, sobre todo durante tu intervención en ese pleno, cómo Imagina, cómo esta formación había también asimilado ese mensaje y cómo de una forma coherente, decías, había respaldado esa candidatura. ¿Era lo lógico esto lo que tenía que suceder al final, una vez que reafirmaste la candidatura socialista y estaba todo por escribir de cara a esas últimas horas? Yo no puedo hacer otra cosa que agradecer públicamente la coherencia, la transparencia y la generosidad demostrada por Imagina, por lo menos hasta el día de hoy, porque con nosotros fue honesto el comportamiento que tuvimos, pudimos, como digo, confluir en ese documento sobre los compromisos a corto y medio plazo y sobre todo demostrar una gran responsabilidad a la hora de unir entre las dos fuerzas progresistas los votos para que hubo un candidato, para que hubiera un candidato que obtuviera 13 votos sobre 27, 13 votos que son más de los 10 que obtuvo el otro candidato, el candidato del Partido Popular, Javier Lacalle, que a la postre fue embestido alcalde. También hice una referencia en la intervención al hecho de que tenemos que empezar a valorar y a reflexionar entre todas las formaciones en el ámbito nacional también, pero sobre todo para el ámbito municipal, porque es donde nos afecta más, que si ningún candidato de ninguna formación obtiene mayoría absoluta en una primera vuelta a la hora de constituir una corporación municipal para ser embestido alcalde, debiéramos abordar una segunda vuelta. Debiera haber una segunda vuelta donde entre los dos más votados se volviera a votar y entonces saldríamos de dudas de cuál ha sido el voto útil de alguna otra formación, en este caso, por ejemplo, Ciudadanos. No me parece justo, pero bueno, es legítimo, no me parece justo que el candidato que obtuvo 13 votos no fuera alcalde y el que obtuvo 10 acabe siéndolo, pero es verdad que es legítimo porque así lo dice la ley orgánica del régimen electoral general, que en caso de que nadie obtenga la mayoría absoluta en la primera vuelta, no hay segunda vuelta, es que automáticamente el candidato de la lista más votada es embestido alcalde. Al margen de esa reclamación, también se escucharon en tu discurso, Daniel, palabras claves que ha repetido el Partido Socialista las que ya comprometías el trabajo de estas primeras semanas y también de la legislatura como empleo, transparencia, participación, especialmente empleo, porque decías que era una de las necesidades fundamentales trabajar en esa línea y lo hemos escuchado también en tu formación en los últimos días, cómo hay que trabajar en este sentido. ¿Qué se espera de este nuevo gobierno que se ha constituido en nuestra ciudad? ¿Crees que van a ser posibles esos esfuerzos en materia de empleo, transparencia, participación? Pues sinceramente espero que sí, porque ahora depende de todos y nosotros con nuestra legitimidad dentro de lo que es la corporación al tener siete concejales vamos a intentar influir en ese gobierno en minoría de Javier Lacalle para que asuma este compromiso de priorizar las actuaciones que desde el Ayuntamiento podamos impulsar que indirectamente puedan beneficiar a generar más oportunidades y mejores puestos de trabajo dentro de nuestra ciudad. Y ese va a ser el primer objetivo en las conversaciones que ya vamos manteniendo para la hora de conformar las distintas comisiones informativas y consejos y cómo distribuir las áreas yo ya he indicado que debemos priorizar el área de empleo. Y además del empleo debemos asegurarnos de que aquellas personas que no tengan por desgracia un puesto de trabajo digno tenemos que dignificarles como personas desde los servicios públicos y esto es reforzando los servicios sociales, segunda prioridad. Todo ello como bien sabes basado en un gobierno abierto más transparente y más participativo y en ese sentido también tenemos que reforzar el área de participación ciudadana si sobre todo queremos porque nosotros sí que lo queremos porque nos lo creemos queremos impulsar la participación de nuestros vecinos en la toma de decisiones no sólo en la creación de los distritos que también sino en que sean ellos protagonistas de ciertas decisiones que puedan aceptar por ejemplo en sus distintos barrios. Daniel, esta misma mañana se celebraba la primera junta de portavoces de esta nueva legislatura se han puesto muchos temas sobre la mesa quiero preguntarte por algunos de ellos pero ¿cómo se ha recibido en el seno del Partido Socialista? por ejemplo esa invitación a formar parte de la junta de gobierno local con participación pero no voto las formaciones en la oposición aunque sí con esa posibilidad de que uno de los concejales decía Javier Lacalle que por diferencia a la segunda lista más votada en este caso tú podrías formar parte de esa junta de gobierno por decreto en este caso. Bueno, de entrada nosotros valoramos que no es muy coherente que las formaciones que no estamos en el gobierno participemos de un órgano de gobierno pero en cualquier caso si evitamos la complicidad con el gobierno yo entendería la participación dentro de la junta de gobierno desde el punto de vista de garantizarnos todos una mejor fiscalización de la acción de gobierno un mejor control en este sentido me parece una broma la propuesta del señor Lacalle porque evidentemente el partido socialista de una junta de gobierno de nueve miembros que plantea ocho del equipo de gobierno del partido popular y uno en este caso del grupo mayoritario de la oposición nos parece primero injusto con el resto de formaciones políticas que componemos en el ayuntamiento porque yo creo que todas merecieran mereceríamos el hecho de poder estar con voz y con voto o sea con todas las garantías y con todos los derechos eso por un lado y en cualquier caso creo que sería poco transparente mejor dicho bastante poco coherente respecto a la proporcionalidad que hay en el pleno porque lo lógico sería que en cualquier caso la representatividad de la junta de gobierno si tan participativa quiere que sea lo fuera en consecuencia al resultado electoral y a la composición del pleno esto es que hubiera pues no sé en torno a cuatro concejales del partido popular dos del partido socialista dos de imagina y tal vez uno de ciudadanos en ese escenario y si todos tuviéramos voz y voto y si todos interpretáramos nuestra presencia en clave de fiscalización y control no de complicidad sobre las decisiones que allí se adopten podríamos valorar nuestra entrada pero sobre la propuesta inicial que ha hecho Javier Lacalle nuestra respuesta es nítidamente no la participación dice Javier Lacalle que debe llegar también a la sociedad municipal parmusa desde la oposición haber reclamado además en reiteradas ocasiones tanto esta nueva agrupación como en el pasado la necesidad de que se supriman este tipo de entidades satélite cómo se valora el hecho de que ahora sí el partido socialista también el resto de formaciones puedan formar parte o por lo menos participar de ese consejo de administración no sé si es algo muy similar a lo que sucede en la junta de gobierno o pensáis que esto sí que puede aportar algo más de transparencia en la gestión de esta sociedad a ver parmusa que ahora mismo es una empresa municipal que se dedica fundamentalmente a la gestión del auditorio y a la gestión del parking del auditorio lo que no es razonable es que este tipo de empresa que se creó en su momento para gestionar el parking de caballería se esté encargando de la promoción de un auditorio de congresos y de la contratación de espectáculos yo creo que tenemos un instituto municipal de cultura y turismo muy capaz de hacer este trabajo por lo tanto no tiene sentido la continuidad de parmusa en cualquier caso podría tener sentido el hecho de que siga gestionando el parking que para eso es para que se creó y si solo gestionara el parking tal vez podríamos valorar yo creo que eso sí que sería más transparente la entrada de los grupos municipales de la oposición como en cualquier otro consejo de administración pero cada cosa a su sitio yo creo que desde cultura desde el instituto municipal debiéramos programar y promocionar los distintos espectáculos de nuestra ciudad también la gestión del auditorio de congresos de Burgos Daniel más cuestiones esta mañana por ejemplo se ponían sobre la mesa la configuración o las configuraciones de las nuevas comisiones de cómo tiene que ser esa representación de sus integrantes el hecho de que no haya habido un acuerdo a priori o que no se haya salido de ese encuentro con un número más o menos cerrado aproximado en cuanto a integrantes a comisiones es por una falta de consenso es porque no se tenían las cosas muy claras hay una necesidad de modificar ese número de comisiones respecto a la legislatura anterior ¿cómo plantea el Partido Socialista esta cuestión? yo estoy convencido de que entre los cuatro grupos políticos vamos a llegar a un acuerdo a corto plazo eso es evidente porque nosotros tendremos un planteamiento público además que mañana haremos público ante los medios de comunicación y también a las distintas formaciones y a los grupos municipales del ayuntamiento un planteamiento que sí que va por la línea de modificar las distintas comisiones y consejos modificar porque hay áreas que entendemos que deben tener un más protagonismo y otro tipo de comisiones en las que creemos que hay demasiado batiburrillo de áreas que no tiene mucho sentido el tenerlas conjuntamente en una comisión y no en otra sobre el número está todavía muy abierto es evidente que hoy no hemos podido llegar a un acuerdo también debido a que no sabemos la representatividad que a día de hoy debiera tener el Partido Ciudadanos porque si se constituye como grupo municipal con cuatro integrantes tendría una representatividad en las comisiones y en los consejos pero si se constituye con tres y al margen habría una concejala no adscrita como la señora Álvarez Duarte pues eso también tendríamos que tenerlo en cuenta en la distribución proporcional y como todavía eso no lo sabemos pues no podemos hacer una propuesta firme definitiva al respecto en cualquier caso siempre se deberá guardar la proporcionalidad del pleno en las comisiones informativas y en los consejos de administración eso es evidente de eso estamos de acuerdo los cuatro pero veremos pues cuántos tiene Ciudadanos en función de si son tres o cuatro en el grupo y el resto de grupos también ¿Cuándo deberían terminar de constituirse el resto de agrupaciones? porque sabemos que el Partido Socialista ha sido el primero que además cumpliendo ha registrado su agrupación el PP imagina Burgos han dicho que lo harían a lo largo del día de hoy o como mucho a lo largo del día de mañana ¿Qué plazos manejáis en este caso? El viernes es el plazo tope legalmente son cinco días hábiles a partir de la constitución de la nueva corporación del pleno anterior me imagino que Ciudadanos también lo hará el viernes ahora no sabremos si habrá cuatro o tres miembros dentro de ese grupo municipal y en cualquier caso no nos precipitemos eso sí que se lo he transmitido hoy al señor alcalde sobre adoptar decisiones sin el necesario consenso antes de ir a un pleno ¿Por qué? porque sería ridículo que el equipo de gobierno llevara una propuesta de configuración de comisiones y consejos y no lo sacara adelante en el pleno tiene que ser muy consciente el señor Lacalle que ahora las decisiones tomamos entre todos y que aunque nosotros estemos por facilitar y lo vamos a hacer la gobernabilidad como digo de esta institución y por supuesto vamos a facilitar cuando así creamos oportuno según obedezca o no a los intereses de la ciudad cualquier decisión que se adopte desde el equipo de gobierno repito siempre y cuando beneficie a todos los burgaleses porque si no fuera así nos encontraría enfrente pues no vamos a boicotear al Ayuntamiento de Burros en la constitución de sus comisiones todo lo contrario por eso mañana yo creo que vamos a ser los primeros también en poner por escrito cuál es nuestra propuesta y que sea también un documento del que partir todas las formaciones para acabar configurando estas distintas comisiones y consejos Lo que sí que ha puesto ya por escrito el Partido Popular el equipo de gobierno es el nuevo organigrama en el que se van a repartir esas áreas no ha habido grandes sorpresas por lo menos a priori en torno a cinco grandes áreas un modelo muy similar al que teníamos en la pasada legislatura aunque eso sí el reparto quizás hace que algunos concejales tengan una mayor responsabilidad o más capacidad de gobierno que otros ¿cómo valora el Partido Socialista el hecho de que se distribuya en estas cinco grandes áreas que hay algunas personas que aglutinen más poder que otro yo no sé si es el modelo aconsejable en un momento como el actual? Bueno es que son diez y al final evidentemente al tener un equipo de gobierno en minoría es imposible si no el hecho de que o bien cada concejal asume muchas áreas o bien tienes que hacer algún tipo de acuerdo de gobierno con otras formaciones para ampliar estas áreas a otros grupos cosa que no ha hecho el Partido Popular que ha decidido gobernar en minoría por supuesto y bueno es muy legítimo a mí no me preocupa tanto el planteamiento inicial que ha hecho sobre qué concejal debe llevar cada área sino al decreto que ha firmado sobre si este debe ser el presidente de tal consejo de tal comisión porque todavía no están constituidas igual tiene que ratificar ese decreto porque claro nosotros tendremos que hacer un planteamiento consensuado entre los cuatro y llevarlo a aprobación al pleno si el pleno contradice el decreto de alcaldía pues habrá que hacer otro decreto yo creo que el señor Lacalle lo que tiene que hacer es calmar los tiempos ir planteando consensuadamente estas cuestiones e iremos de la mano y yo estoy convencido que si no es antes de fiestas pues será justo después cuando celebramos un pleno extraordinario donde dar ya luz verde a distintas comisiones y consejos Dentro de esas grandes áreas Daniel no sé si el Partido Socialista echa en falta alguna concejalía en concreto o algún área quizás más destacada antes hablábamos por ejemplo del empleo no sé si echéis en falta algún refuerzo más en algún ámbito o pensáis que esa distribución con esos términos que a priori todavía son pues a lo mejor están muy diluidos todavía no se conoce mucho más de lo que van a estar en cada una de esas áreas o en cada uno de esos sectores pensáis que así sí que se podría gobernar en este ayuntamiento si me lo permites como digo mañana vamos a comparecer públicamente en el ayuntamiento de Burgos donde haremos un planteamiento global y vamos además bastante concreto sobre lo que me preguntas sí que te diré te adelanto que evidentemente todas estas prioridades que hemos ido comentando empleo participación transparencia servicios sociales nos gustaría que estuvieran destacadas dentro del organigrama municipal y que hubiera responsables los principales responsables al frente de estas áreas pero ya te digo yo creo que lo lógico además nuestra comparecencia será inmediatamente después de cuando enviemos este documento a los distintos grupos y yo me gustaría respetar los tiempos antes de adelantar acontecimientos bueno pues estaremos muy pendientes mañana de esa rueda de prensa Daniel en cualquier caso pendientes también de lo que suceda de cara a la constitución de esas comisiones ese pleno extraordinario yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros una vez más que nos hayas aclarado cómo se vivía desde el Partido Socialista esos días previos a la sesión de investidura y también cómo se viven estos días siguientes porque sin lugar a dudas son la base el cimiento de lo que va a suceder en la ciudad durante los próximos años pues un placer como siempre nosotros continuamos en Escritorio Local